Doña Telma del Socorro Aguilar, de 68 años de edad, hasta ahora cumplió su sueño de pintar. Ella asiste cada sábado al Taller Infantil de Pintura en el Palacio Nacional de la Cultura, donde asisten decenas de niños. Es una terapia, esto ya para mí, por mi edad. Sí, verdad, entonces, pero yo pienso, verdad, que también la oportunidad que nos ha dado el gobierno ha sido muy buena. Yo trabajé 19 años con las escuelas, en las escuelas de artes plásticas, pero también se me hacía difícil porque no podía dejar mi trabajo por ponerme a pintar. Telma tiene 40 años de trabajar en la Biblioteca Nacional y nunca abandonó la esperanza de aprender a pintar y lo está cumpliendo gracias a este programa artístico, donde también asisten niños. Estoy usando verde, agua, azul, negro y amarillo. ¿Qué figuras estás pintando? Estoy pintando nubes, estoy pintando el sol y estoy pintando montañas y un lago. ¿Qué colores estás usando, Matías? Celeste, azul, verde y amarillo. ¿Qué formas estás pintando? El cielo, las montañas, el mar y el sol. ¿Por qué te gusta pintar? ¿Por qué? Porque es fabuloso. La pintura despierta habilidades y la creatividad. Tienen habilidades, tienen actitudes y aquí vienen a aprender técnicas. Nosotros les damos la técnica del dibujo, la técnica de la pintura, el uso de los materiales, el uso de los recursos. Sobre todo ahorita que hay mucha convulsión en los niños con esto del internet y algunas mamás por no atender a los niños, los dejan con celulares y ellos van perdiendo el objetivo, digamos, el norte del estudio, el norte de la creatividad y esto les ayuda bastante a ellos. En este taller hay más de 40 estudiantes entre niños, adultos y personas con discapacidad. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.